Estamos en PIXA, una plataforma de empoderamiento social disfrazada de pizzería. Vamos a verla y vamos a platicar con Alejandro Sousa. PIXA es un mundo muy complejo de empoderamiento social, porque está dividido en tres plataformas esencialmente. La primera es la parte gastronómica. PIXA ofrece la primera pizza de maíz azul 100% mexicana con ingredientes 100% mexicanos y la base tiene 12 sabores, la mezcla de quesos también. En fin, tenemos 22 diferentes variedades acá y todo se vende por rebanadas y las rebanadas son tamaño mega, bien tupidas que apapachan. Y la segunda parte es la plataforma de empoderamiento social que tiene dos vertientes y es la parte principal de PIXA. Aquí en PIXA, después de cada cinco rebanadas que vendemos, generamos y entregamos una rebanada de PIXA gratuita para gente en situación de calle y con carencia alimentaria. Y cuando entregamos estas rebanadas, nos llevamos también un papelito de los comensales. Gracias a su compra salió esta rebanada gratuita y lleva un mensaje personal de inspiración para la gente en situación de calle. Cuando entregamos las rebanadas, invitamos a todos los beneficiarios a participar en lo que nosotros llamamos la ruta del cambio. La ruta del cambio viene todo aquí bien detallado en la pulsera y la pulsera nos ayuda para llevar un registro de cómo la gente va avanzando en la ruta del cambio. Con apenas tres meses de existencia, PIXA ha creado un gran impacto social. Los comensales llenan el lugar y lo mejor de este es que comer nunca había sabido tan bien, pues cada rebanada lleva un poco de ayuda social. Todo empieza con una rebanada de PIXA gratuita y acaba con una oferta de empleo formal, ya sea aquí en PIXA o con organizaciones amigas. PIXA también se preocupa por apoyar otros proyectos sociales, permitiendo a los interesados mostrar sus ideas y los más viables tienen la oportunidad de crear una PIXA que por un mes recauda ganancias para fondear su proyecto. Continuamente PIXA busca impulsar a emprendedores sociales mexicanos. Actualmente PIXA tiene trabajando con ellos dos personas en situaciones de calle, esperando que su modelo de empoderamiento social siga creciendo. Las PIXA que reparten se debe a una alianza con el Instituto de Asistencia de Integración Social, quienes los apoyan mostrándoles los centros de gente más necesitada y darle seguimiento con la ruta del cambio. Mordida con mordida, rebanada con rebanada, vamos creando un México mejor. Las PIXA cuentan con diferentes especialidades, como la de chapulines, tamal, cochinita, jamaica, entre muchas más, y se encuentran en Liverpool 162B, Colonia Juárez. Con imágenes de Gerardo Rivas, informó Leticia Casarín. Pues, ¿qué tal? La verdad, esta idea de estos chavos me encantó, porque no nada más es una pizzería, sino que tiene un espíritu 100% altruista. Como vieron, ellos, haz de cuenta, sus pizzas, bueno, son 100% mexicanas. Y, bueno, ellos cada jueves reparten las pizzas. Tienen una, como un, o sea, están conectados con una asociación que les dice dónde está la gente que necesita de su apoyo. Entonces, cada jueves ellos reparten las pizzas. Entonces, si llegan con un chavo y le dicen, oye, esta es tu pizza, y la pulserita que enseñaron es porque se la ponen y le dicen, a ver, nosotros vamos a hacer esto, te podemos rescatar, puedes trabajar de la calle 100% rescatar, ¿no? Entonces, ellos aceptan y lo primero que hacen es por pasos. Primero, pues, bueno, les dan un baño, no sé qué, no sé cuánto. Luego, los llevan a la pizzería. Durante tres meses están a prueba, sin suelo, sin nada, para ver qué tal ellos se desenvuelven solo con propinas. Entonces, ya después de eso, se pueden quedar a trabajar ahí o los colocan en otra parte, en otro trabajo, ¿no? Entonces, lo que ellos quieren es rescatar a esta gente de la calle, que tenga un futuro y que tenga su propio trabajo. Está increíble, la verdad. La labor social está padrísima, la verdad. Sí, rescatar a chavos en situación de calle. En situación de calle y abandono. Y además de la labor social que se me hace lo primordial, de verdad que la comida está deliciosa. Yo ya tuve la oportunidad de probarla porque Leti, el día que fue a hacer la nota, nos trajo una rebanada. Y no sé por qué el maíz azul te sabe más rico. Me acuerdo que desde chiquita, cuando te daban quesadillas en maíz azul, yo decía, es que sabe más rico. Sí, tiene otro sabor. Y de verdad, la pizza y todas las combinaciones, tipo esta era de chorrito con chicharrón. Ya sabes, como muy mexicana la cosa, sabía como entre taco y pizza. No saben la delicia, se los recomiendo de verdad. Ya nos tienes aquí escurriendo, del antojo, todos vamos ahí. Porque aparte está en la calle de Londres, ¿no? O sea, a nosotros sí nos queda muy cercano. Muy cercano, ¿verdad? La verdad es que sí. Sí, y la verdad lo que dicen es que el maíz azul es más nutritivo que el maíz amarillo, el normal. Entonces tiene menos gluten, tiene todo. Entonces tiene mejor repartir. Y rescata, me encanta muchísimo también, sí, la parte social, pero también la parte gastronómica, porque está rescatando ingredientes de la cocina mexicana, como los chapulines. Es una pizza de chapulines, está buenísima. Sí, está increíble, ¿no? Y de tamal y de... Así es que los chavitos se animan a probarlos, ¿no? Exacto. No necesitan de... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!